Desafiando el límite, estas calles son de nosotros Pregúntale a tu amor cuando nos ve con quien quiere fotos Locos y en motos, son limit para que monstruo De sur a norte rodamos, picando somos famosos A ella le gusta la gasolina, pero no como imagina Raptor 700, con las dos llantas pa' arriba Estilo bandolero, flow callejero como el skate Esta película es de verdad, la tuya un juego de play Ellos saben de nosotros, estamos locos y en motos Le copiamos a pocos, aceleramos a poco y ellos saben de nosotros Estamos locos y en motos, locos y en motos, locos y en motos Y así, locos aventureros, estamos llegando ya Cerca vía al salvador, cerca, cerca vía al salvador Estamos pasando acá, Puente Santanita Acá ya estamos, Javier Prado, la avenida Javier Prado Dejándolo atrás, vamos a ir por el cuento de allá arriba Queremos atardecer, observen Se me va el día, se me va el día a los que salen pureros Y avanzamos, avanzamos Estar en el cuento de arriba, por ahí vas a Distrito La Marina Pero nosotros continuamos Todo el movimiento La famosa Panamericana Siempre hay que dar gracias a Dios Por cuidarnos, por protegernos En todo nuestro viaje Acá hay que conducir con mucho cuidado Mucha imprudencia al volante Hay muchos locos al volante Al menos estos colectivos, estos buses grandes que hacen acá Colectivo, en Lima Están muy, muy prudentes Yo pienso que ya, por eso pasan muchas veces acciones Esto ya es cerca del cuento de Tocongo Acá con el famoso Molde del Sur Y ya estamos cerca, cerca, abiertos No hay mucho tráfico Acá ya hemos dejado el habitamiento La Panamericana para entrar abiertos Pero al tomar otro día Estamos lanzando el observador Déjame cerca Acerca a donde viven estos caminados Aquí tú me la plaza Acá también queda el mercado de Micacha Ahí un destino Y así ya estamos llegando Estamos llegando A nuestro destino Un poco cansado Así que un largo día Ahí está Lleguemos Locos aventureros Son las ocho y media de la noche aproximadamente Estamos, estamos, estamos dando fin ya a este día Día 25 de Tours Conociendo nuestro Perú en moto Estamos acá ya con la familia En la casa de mi hermana Acá con mi sobrino Está durmiendo mi sobrino Adriancito Y así locos aventureros Mañana comienza el día 26 No sé a dónde vamos a ir Estamos acá ya En la ciudad de Lima Cuídense mucho Mañana nos vemos Que continúen las aventuras Locos aventureros ¿Cómo están? Día 26 del Tours Conociendo nuestro Perú en moto Nos encontramos acá en Gamarra En el famoso Gamarra Haciendo compra Locos aventureros Y acá vamos a ir a conocer otros lugares Pero esta vez lo vamos a hacer sin la moto Sin la moto Porque no se puede llevar la moto Porque no hay estacionamiento Y para andar no se puede Y el tráfico también No ayuda eso No hay dónde de estacionamiento Muy complicado acá en Lima Vamos a andar en bus Pero les voy a enseñar lugares Lugares majestosos De acá de la capital Locos aventureros Estamos en la plaza de armas De Mancocapac Hoy día a día 26 del Tours Conociendo nuestro Perú en moto Acá en Lima Locos aventureros Ahí está Observen Acá al parecer Están haciendo obras Y la mitad de la plaza Aproximadamente está cerrada Mañana vamos a estar Conociendo más lugares Continúen viendo este video Locos aventureros Que les voy a enseñar Acá los atractivos turísticos De la famosa Lima Observen este lugar Locos aventureros Estamos en la famosa Plaza San Martín Un lugar majestoso Con casas ahí De la época colonial De la época española De la época de Biorreinato Acá del Perú Acá del Perú Observen Todo modelo Del pasado Y acá tenemos Al famoso José de San Martín Acá en la plaza de San Martín De Lima Locos aventureros Y de acá ya nos vamos a conocer Otro mágico lugar Estamos camino camino A la plaza de armas de Lima A la plaza principal de Lima Y acá ya les muestro Todas las tomas Excelentes tomas Observen Y acá les presenta La plaza de armas De Lima Locos aventureros Ahí está la plaza de armas La famosa plaza de armas Ya que muchos Muchos le conocen Fotos han venido acá también Ahí está Aventuras en Lima Día 26 del Tours Conociendo nuestro Perú en moto No piensen que por primera vez Estoy conociendo Ya estuve antes acá He vivido algunos años acá también Y a los tiempos También estoy viniendo otra vez Plaza de armas de Lima Locos aventureros Vamos a ver Qué lugares Visitamos después Son las Cinco y pico de la mañana Del día ya 28 del Tours Estamos saliendo hasta ahora Locos aventureros de Lima Nos ha agradado un poco La salud de mi pareja Estamos ya regresando Regresando Al mismo lugar Donde comenzó el Tours La provincia de Satipo Y ya está Estamos ya la salida La salida Ya estamos ya la salida No se debe de que De donde Salida ya de Chosica Chosica Vamos a pasar No se debe de que Tenemos más de 500 kilómetros que recorrer. Vamos a ver qué pasa. Estamos pasando por un ferrocarril acá en el tren. Y hemos dejado Lima. Estamos a la salida. El cerro, el paisaje y todo. El cerro, el paisaje y todo. Vamos a pasar otro túnel. Vamos a ver qué es nuestro túnel. Hay bastantes camiones grandes, bolos, por acá, por esta parte. Hay que pasarlos con cuidado. Vamos. Empecemos, empecemos. Observen el paisaje, lo hermoso que es. Acá hay un puente colgando. Si observa, se observa la naturaleza. Y siempre con bastante cuidado. Siempre hay que manejar a la defensiva. Y ahí está. Famoso Matucana. Estamos pasando por Matucana de López-Mantelor. Se puede apreciar acá la vía. Acá estamos llegando a otro túnel. Este túnel sí es bien largo. Muy oscuro. Cuando pasas de la claridad a la oscuridad, en un segundo, se te nubla mucho la vista, la visión. Y atravesemos y se puede apreciar ahí la visión de los árboles. Y acá hay otro túnel. Este túnel ya está más pequeño. Nos llenamos de túneles. Y seguimos pasando. Y avanzamos, avanzamos a los aventureros. Estamos llegando por un puente. Un puente bien alto. Creo que ese puente es la vía del tren. Que viene desde la orolla. La orolla. Ahí pasa. Se me cerró la vida también. Se me cerró. Hay que bajar la vía. Mira, cómo me cierra. Acá la vis bien angosta. Hay que tener que cuidar en otra parte. El sol está saliendo. Qué felicidad. Hay que pasar ticlo en solo. Y eso es muy bueno, ya que no me gusta el tren. Acá estamos pasando por otro pueblito. No sé qué pueblito es. Pero hay tráfico, creo que ya. Haciendo trabajos. No sé. Y así avanzamos, avanzamos. Con cuidadito. No. No. No, obseren, obseren. Hay una... Una iglesia impresionante. Y así avanzamos. Estamos llegando, por una parte que están haciendo trabajos, hay bastante tráfico, nos va a atrasar un poco este viaje, ahí están, están haciendo trabajos. A ver si puedo cerrar, están como monos ahí todos, una bromita, van a pensar que soy racista, locos aventureros. Continuamos.